¿Qué pasa con el caído del cielo? ¿Andan diciendo por ahí que el que ha caído del cielo anda haciendo un milagro por aquí? El caído del cielo trata de un hecho que ocurrió allá por los años 74, 1974 en Argentina, en el norte argentino, en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Se da el operativo Independencia, un operativo militar, cuyo decreto de intervención militar lo firma María Estela Martínez de Perón. Esta provincia es ocupada por los militares y duramente reprimido. En ese lugar existe una familia, un campesino, trabajador de caña, que es capturado por los militares. A él, luego de torturarlo, lo tiran desde un helicóptero, como acostumbraban a hacer en aquella época, para de alguna manera intimidar a la población. El pueblo ve caer el cuerpo, lo recoge, lo entierra en Campo Santo y, como es el caído del cielo, la población empieza a pedirle favores. Este es muy milagroso. Yo andaba muy enfermo. Le he pedido y me ha ayudado. Mucha gente, por miedo, nunca denuncia la desaparición de sus familiares, prefiere callarse y por eso pasan tantos años desde aquí en 1974 que ocurre esto, hasta que en el 2010 ocurre esto, que la antropología forense descubre a quién pertenece el cuerpo. El cuerpo pertenece a este campesino del cual hacía referencia, que se llama Tomás Francisco Toconás. Y de alguna manera el mover esta parte de la historia que querían dejar enterrada y olvidada para siempre provocó que todo esto volviera a reactivarse, que se creara cierto tipo de organización para exhibir el documental. Yo siempre digo que muchas veces nos hablan de los grandes héroes en la escuela, pero pocos nos hablan de estos héroes anónimos que son capaces de dar la vida para hacerles de esta vida un poco mejor. Y yo trato de hacer un homenaje a esos héroes anónimos en esta película. Es un signo de la fe silenciosa de un pueblo que reza y le hace pedido a un hermano que no lo conoce, pero que sabe, que sabe que ha llegado desde el cielo. ¡Gracias!